Aten es el Sindicato de las Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. 31 años de lucha en defensa de la educación pública, los derechos laborales y salariales. Aten es el Sindicato de Silvia Rogetti y de Carlos Fuente Alba. Junto a ellos, luchamos y por ellos seguimos reclamando justicia. Somos de un lugar que tiene nombre Mapuche, una provincia que uno dice, bueno, están los valores ahí, ¿no? Un poco como cuando uno tiene ese respeto hacia el pueblo paraguayo que habla guaraní, que sobrevivió todo a la triple guerra y siguen hablando guaraní. Y entonces uno rescata esas fuerzas. Pero claro, para los neuquinos es algo completamente distinto, teniendo en cuenta que en la cultura oficial, en la cultura de los programas de televisión que te muestran las veranadas, las comidas típicas, ¿no? Lo lindo que son los telares, todo. El Mapuche es un objeto decorativo. Nos encanta hablar en Mapuche, nos encanta ir al norte, a las comilonas de Chivito y todo eso, mientras el Mapuche no me aparezca con el relevamiento territorial, la denuncia a las multinacionales o el reclamo de lo que tiene que ver con el cumplimiento de las leyes, ¿verdad? En el medio de todo eso, ¿cómo se puede desarrollar esta cuestión de la cultura? ¿Qué mirada tenés? Bueno, nosotros cuando empezamos a hacer específicamente música, decidimos dejar a un lado la música tradicional, que no significa que no lo hagamos para el interior de nuestra comunidad, pero entendíamos que a través del rongo Mapuche íbamos a poder llegar a más espacios, donde hay muchas cosas para decir, sobre todo en los espacios culturales, porque nosotros como pueblos originarios o estamos invisibilizados o lo que se muestra es justamente el folclore. No sé qué lindo que tejen los Mapuche o la comida o hasta que el gobernador sabe unas palabras en Mapudumún, pero la cuestión específica de la cuestión territorial o de los derechos no se reconoce. Y por eso nosotros en cada Uñay Trippantu, que es el año nuevo Mapuche, específicamente en estos dos últimos, hemos convocado a la gente a participar. Una, porque es el ciclo natural en el que se vive en este hemisferio, que es la renovación de las fuerzas. Se vive en ese tiempo que es en junio, se vive para todas las personas que viven acá, no solamente para los Mapuches. Entonces nosotros los invitamos a ser parte de ese ciclo de naturaleza, de renovarse, de fortalecerse físicamente y espiritualmente, pero también implica esa renovación con el espacio en el que uno vive, implica el compromiso. El compromiso de defender el agua del fracking, el compromiso de defender el territorio de la contaminación. Ahí se terminó la parte de merchandising. Claro. Y entonces nosotros, bueno, eso lo expresamos en nuestras letras, en nuestra música y también lo expresamos en nuestra ceremonia. Bueno, nosotros invitamos a la gente a ser parte de esa expresión cultural, pero también del debate que viene después de que para que esto siga vivo, necesitamos defender el agua de la hidrofractura, necesitamos defender la tierra de las multinacionales, de todos los elementos que nos niegan a nosotros como pueblos originarios, que somos quienes hemos sabido cuidar este territorio milenario. Obviamente la cuestión siempre es criminalizar y demonizar, sea un estudiante en lucha, sea un desocupado o sea ahora un mapuche. Ahora el balazo en el pecho de Rodrigo Melinao, obviamente habla de una manera muy sencilla de cómo trata el Estado, sea chileno, en este caso sea el Estado que sea, a los que reclaman. Sí, y en ese espacio que es donde mataron a este hermano, que es una zona muy movilizada y también que está militarizada, o sea que la policía tiene control de ahí, de las situaciones que pasan todo el tiempo, hay mucha persecución a los mapuches, a los que son pobres y a los jóvenes, porque los jóvenes somos siempre una amenaza para, porque venimos a cambiar las cosas, a plantear algo distinto. No quería despedirme, Ailín, sin dejarte unos minutos, sobre todo porque al programa le toca muy de cerca, todos los archivos que hay dando vuelta de testimonios audiovisuales tienen que ver con nuestro programa, que es la figura de Cristina Lincopan. Sobre todo con el dolor de que una jefa de Estado diga, antes no decían nada y ahora dicen un montón de cosas, y el fracking mata, y mata en serio, no se trata de una figura apolíptica en cuestiones así demagógicas o poéticas, mata y mata en serio, ¿no? Y que se haya transformado un testimonio de Cristina Lincopan que modestamente salió un par de veces en nuestro programa y hoy quedó como el símbolo de ese testimonio cuando ella dice en un momento nos están dejando en la miseria y se nos están llevando a la vida y tiempo después no se nos enteraba que ya Cristina no estaba más. Sí, nosotros habíamos tenido contacto con ella en las actividades que nos habían invitado para poder tocar y fue muy doloroso enterarnos de su muerte también porque justamente uno a veces no dimensiona hasta dónde llegan estas cuestiones, uno sabe que vinieron por el petróleo, que van a venir ahora por los no convencionales, que siguen viniendo por el agua y que cada uno de esos recursos está en territorio de nuestras comunidades. Y al imaginar eso uno, lo primero que hace es decir, este espacio hay que defenderlo. Pero tampoco uno tiene conciencia hasta que la muerte llega tan cerca como la mía Cristina que fue tan joven y siempre estuvo consciente de poder defender su territorio. A nosotros nos generó mucho dolor y también nos generó despertarnos de poder hacer más cosas porque la muerte viene a través de la explotación irracional de los hidrocarburos y viene de verdad. Mucha gente con la que nosotros estamos trabajando de las comunidades está muy enferma, todos con cáncer, todos contaminados y eso va a ser resultado para todo Neuquén porque ahora eso se está viviendo en las comunidades alrededor de Añelo. Pero el agua que está en el Mar y Meluco es de donde tomamos el agua todos y eso va a ser como multiplicarlo para que le pase a toda la población de Neuquén. Entonces nosotros trabajamos en comunicación también y lo que tratamos de hacer es difundir para que la gente tome conciencia de que esto es lo que está pasando realmente. No es que, como dicen por ahí, que es negocio de algunos poder movilizar a las comunidades. Esto es lo que está pasando realmente. Nosotros la gente de las comunidades se está muriendo y se está muriendo por la hidrofractura, por la explotación petrolera y hay que movilizarse. Yo hago una soledad técnica porque seguramente va quedando vuelta la denuncia de Cristina contra la Pache, particularmente, y es la explotación convencional. Pero el alerta que ella da cuando estuvo en nuestro programa, por lo menos en las actividades que habían hecho los chicos de La Brecha, inclusive en el monumento a San Martín el año pasado, era anunciando en la mirada tienen los no convencionales. Si ya esa explotación generó toda la contaminación que generó ahora los no convencionales, que es como el último resquicio de hidrocarburo que queda y cada vez perforar más y más la tierra, justamente va a traer mucha más contaminación, que era lo que nos decía nosotros Cristina, que ella había sufrido de cerca todo ese resultado. ¿Y en el Aikopo cómo están? ¿Tienen contacto ustedes ahora? Nosotros ahora últimamente no, porque generalmente, como banda, nos estamos yendo a las actividades y eso, por ahí se hacen actividades de difusión y eso. Nos vamos a despedir, ¿me pasás alguna dirección, algún lugar donde ya se pueda escuchar algún adelanto del disco? Si buscan en YouTube, Puelcona, está el primer corte de difusión del disco que se llama Clandestinos y después va a salir en octubre, queremos hacer la presentación. Buenísimo. Dale, gracias por el tiempo. Gracias. Nosotros vamos a un corte y seguimos con más Cartago.